Esto es La Palabra en Vos. Soy el Padre Fabián Róvere, de Uruguay, y el Evangelio que vamos a compartir es según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí adelante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Esta actitud de Jesús desafiante, directa, sin temor, esa actitud de poner por encima el dolor, la limitación, la enfermedad, hace que nosotros, los cristianos, tengamos presente que, en nuestro caso, también estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús fue dejar de lado todo aquello que es secundario para ir a lo esencial, a lo más importante. Muchas veces a nosotros nos puede pasar que nos quedamos como quietos, callados, apenados, pero nos da miedo de actuar, hablar, de comprometernos con algo que sabemos que es muy importante, pero que tal vez el que dirán, las formas, las costumbres, nos quitan como esa capacidad de reacción. Aquí Jesús no lo dudó, no le importó lo otro, lo importante era sanar a la persona. Y esa es la invitación para nosotros, que seamos siempre capaces de descubrir y de saber que lo primero es el ser humano, que lo primero es la persona, que lo más importante es la vida, que lo demás es un marco como referencia que me ayuda a, pero lo más importante es mi hermano. Por lo tanto, si me encuentro con alguien que realmente necesita, si me encuentro con alguien al cual yo puedo ayudarle a mejorar, no tengo que dudar, no tengo que hacer cuentas, no tengo que tener miedo al que dirán, no tengo que tener miedo de ser juzgado, al contrario, debo lanzarme por encima de todo y de todas las estructuras. No nos dejemos ahogar, no seamos cristianos solamente de palabra y de análisis, seamos cristianos también en la práctica. Jesucristo no analizó la situación, actuó. Actuó convencido de que lo más importante es la persona. Y frente a la negatividad de los demás, frente a lo que significa el cuestionamiento por ser sábado, a Jesús no le tembló el pulso. Que a nosotros también seamos capaces de ir directamente al corazón de la persona, sabiendo que lo más importante es eso, que el Señor nos invita a salir al encuentro de mi hermano que necesita, y que cuando mi hermano necesita y yo puedo ayudarle, es porque Dios me lo está pidiendo. Por lo tanto, no tiene que haber nada que me detenga. Creo que si realmente somos valientes, rompiendo esquemas y estructuras que hacen que muchas veces nos quedemos cada vez como más achicados, vamos realmente a descubrir cuál es la dimensión del servicio. Que no es simplemente una discusión, no es un análisis de la teoría, no es un opinar de la vereda de enfrente, sino jugármela metiéndome en esa cancha, sabiendo que si Dios me lo pide, tengo que ir, porque es justamente mi hermano el que me necesita. Que el Señor nos bendiga, nos conceda un día dichoso para poder descubrirlo, y sobre todo, atentos a el hermano que sufre y lanzarme a su encuentro sin tener miedo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día.